Hola amigos. No olvides activar la campanita de notificaciones suscribiéndote a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos videos. No olvides ver el video hasta el final. En la última escena del trailer, creo que la noticia que le da a Orun la persona que habla por teléfono es sobre Saadet, y por la reacción de Orun, esta noticia no es para nada una buena noticia. Es una buena situación para nosotros que Orun no pueda ser manipulado fácilmente. Orun piensa que la señora Saadet es mala y quiere lastimar a Ira, y tiene toda la razón en este pensamiento. Nunca permitirá que esa malvada mujer lastime a Ira. Después de que Orun supo la verdad, siempre protegió a su esposa de todos. La actitud tensa de Ira hacia Orun es un detalle que me hace sonreír. Las formas confusas y divertidas de Musa también me hacen reír. Amaba a este hombre. La tía quiere separar a Orun e Ira. Deben tener cuidado con esa mujer. Cuando Saadet termina de hablar con Ira, ella dice que se irán pronto. ¿Qué estás pensando? Esperando por tus comentarios. Si te gusta el video, no olvides darle al botón de me gusta, y activar la campanita de notificaciones suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.